Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Me comenta Fray Fabio que ustedes han seguido como texto fundamental en su formación teológica como laicos el Catecismo de la Iglesia Católica, el Catecismo de San Juan Pablo II. Segundo, y llegando a la parte de la moral, nos planteamos cuáles son los fundamentos de la moral cristiana. Los puntos que les voy a ofrecer no son una repetición del Catecismo, pero ustedes fácilmente podrán relacionar lo que aquí decimos con lo que ustedes encuentran allá. Ante todo, ¿de dónde viene la palabra moral? Moral viene de una palabra latina, mos, moris, que indica la costumbre, lo que se acostumbra. La moral se refiere a las costumbres. Y la primera pregunta que nos hacemos es, si existe una moral propiamente cristiana. Es una pregunta que la podemos formular mejor de esta manera. Si lo que pide la moral cristiana es algo ilógico, entonces eso no obliga. Si la moral cristiana pide cosas irracionales, ilógicas, absurdas, eso no se le puede exigir a nadie. Pero por otro lado, si la moral cristiana está pidiendo cosas que son lógicas, que son racionales, entonces no se necesita la fe, porque si es algo que cualquier persona puede entender con su análisis, puede entender con su cabeza, no se necesita que sea cristiano, porque es algo lógico. Entonces, lo primero que vamos a resolver es esa pregunta, que es la que nos va a dar el estatuto, podríamos decir, el sello característico de la moral cristiana. Lo vamos a descubrir a partir de la respuesta a esa pregunta. La pregunta es, ¿existe una moral propiamente cristiana? Esa es la pregunta. ¿Existe una moral propiamente cristiana? Y antes de responder, hemos planteado una situación difícil, porque da la impresión de que si lo que enseña la moral cristiana es ilógico, es irracional, no tenemos derecho a exigirlo. Si lo que plantea la moral cristiana sí es racional y sí es lógico, no se necesita ser cristiano para vivirlo. O sea que da la impresión de que no hay una moral cristiana. De hecho, hay personas, incluso dentro de la iglesia católica, que han renunciado a la búsqueda de una moral cristiana. Ellos piensan que lo que hay que hacer es encontrar un acuerdo de convivencia con los demás. Además, se habla mucho de una ética de mínimos, por ejemplo. Se habla de un pacto social. Como que lo único que queremos es establezcamos unas reglas de convivencia y eso es todo lo que necesitamos. Esas reglas de convivencia irían sancionadas por las autoridades legislativas del lugar. Por ejemplo, el Congreso, Congreso de la República. Así es como muchas personas ven este tema hoy. No se necesita una moral cristiana. Lo que necesitamos es una ética que sea un pacto social actualizado y actualizable, que tiene que ser sancionado y promulgado por el cuerpo legislativo correspondiente. Es decir, el Parlamento, el Congreso de la República, lo que sea. Tenemos que resolver esa pregunta. Porque de esa pregunta depende si hay o no hay una moral cristiana. Efectivamente, nosotros, los cristianos, hablamos de lo que es correcto y lo que es incorrecto, lo que es bueno y lo que es malo. Ese es un discernimiento. Discernir, ¿qué significa ese verbo? Separar, distinguir. ¿Y qué necesita usted para discernir? Luz. ¿Qué luces tiene el ser humano? El ser humano tiene una luz que es la luz de la razón. Entonces, es verdad que la luz de la razón es importante para nosotros. La luz de la razón me ayuda a esclarecer algo sobre lo bueno y lo malo. Pero nosotros afirmamos que hay otra luz que no suprime la luz de la razón, sino que la confirma y la eleva. Y esa es la luz de la fe. Entonces, si lo piensas bien, el problema de si existe o no una moral cristiana está relacionado con el problema de la relación entre la razón y la fe. Si nosotros logramos, con el favor de Dios, si nosotros logramos comprender un poco mejor esta relación entre razón y fe, logramos entender también la diferencia entre una ética, simplemente como acuerdo de argumentos humanos, y una moral propiamente cristiana. Entonces, vámonos a esta otra pregunta. ¿Qué le añade la fe a la razón en lo que tiene que ver con el comportamiento humano? ¿Qué le añade? La razón me indica muchas cosas, me enseña muchas cosas. Pero nosotros afirmamos que la fe no contradice, sino que confirma y eleva a la razón. Y de ahí depende nuestra respuesta a la pregunta de si existe una moral cristiana. Entonces, ¿qué le aporta la fe a la razón? Podemos preguntarnos incluso, de un modo personal existencial, mientras yo estoy hablando, usted hágase esa pregunta, desde que yo empecé a tomar mi fe en serio, ¿qué gané? ¿Qué le trajo la fe a mi vida? ¿Qué le ha traído la fe a mi vida? Usted puede encontrar distintas respuestas. ¿Qué le ha traído la fe a mi vida? ¿Qué he ganado yo con la fe? Pero lo vamos a limitar aquí al tema de lo bueno y lo malo. Entonces, la razón me dice algunas cosas sobre mi vida. La razón me dice algunas cosas sobre la dignidad que tengo como persona humana. La razón. Y la razón me da entonces información sobre la dignidad que tú tienes como ser humano. Bien. Llega la fe. ¿La fe anula lo que me dijo la razón? No. Repito los verbos. Lo confirma y lo eleva. Porque la dignidad del ser humano queda no sólo confirmada, sino elevada, cuando yo descubro que ese ser humano ha sido objeto del amor divino y que ese amor ha llegado a su plenitud, a su más impresionante expresión en el sacrificio de la cruz. Entonces, como persona capaz de razonar, yo puedo y debo respetarte. Eres un ser humano. Hasta ahí llega la razón. La fe me lleva más allá. La fe me lleva a descubrir. No sólo tienes una dignidad por tu inteligencia, por tu voluntad, sino que eres infinitamente valioso. Eres infinitamente valiosa porque vales el precio del amor de Cristo hasta la sangre, hasta la cruz, hasta la muerte. Entonces, la fe no viene a anular a la razón. La fe no anula a la razón. La fe confirma que hay una gran dignidad en el ser humano. No sólo lo confirma, lo eleva. Muestra una razón superior. Vamos a dar otro ejemplo. ¿Conocemos alguna cultura donde el adulterio sea visto como una cosa virtuosa? Ninguna. En ninguna cultura se ve como virtuoso que una persona esté casada y engaña a su pareja. Es decir, es evidente que la razón humana llega a una conclusión. No es bueno el adulterio. Eso lo descubre la razón humana. Pero vamos a suponer que yo no soy solamente guiado por esa razón, sino que yo soy creyente. Y yo sé que esa persona ha celebrado matrimonio con su esposo o con su esposa. ¿Qué deduzco de ahí? Entonces viene la luz de la fe y me da una información importante. Esa pareja es imagen de Cristo y la iglesia. Además, esa persona, ese hombre, pues es imagen de Cristo, esa mujer es imagen de la iglesia, de manera que la traición a ese hombre o a esa mujer es un daño muy grande porque ellos han querido que Dios reine en su amor. Es como una burla. Le pido a Dios bendice mi amor, bendice el amor que le tengo a esta mujer, hazte presente entre nosotros. Entonces ya no es sólo una ofensa a una persona, por ejemplo, a esa mujer, es una ofensa al Dios al que yo invité para que estuviera ahí, para que reinara entre nosotros. O sea, que la razón me dice que adulterar es malo, pero la fe me da un motivo ulterior. la fe me revela un motivo ulterior, un motivo más profundo. Y así para muchas otras cosas, por ejemplo, para matar. Matar es malo, matar es un crimen. Pero si yo pienso que esa persona es imagen de Dios, que esa persona es templo del Espíritu Santo, que esa persona es llamada a una comunión eterna con la Trinidad, me doy cuenta que matar es mucho más grave de lo que yo pensaba. O sea que no hay una disputa, no hay un desacuerdo entre la fe y la razón. Pero la razón sí me aporta algo. ¿Qué? La razón me aporta, la fe, perdón, sí me aporta algo. ¿Qué? Me aporta una mayor claridad y un motivo ulterior. Entonces, para sus apuntes, que veo que toman juiciosamente, para sus apuntes les invito a escribir la siguiente frase. Esto va a sonar así un poco escuelero, pero es útil, es útil. Escribimos lo siguiente. Todo discernimiento sobre lo bueno y lo malo requiere de alguna forma de luz. Por ahí empezamos. Todo discernimiento sobre lo bueno y lo malo requiere de alguna forma de luz. la luz que nosotros recibimos por naturaleza es la razón. Eso también hay que escribirlo, no se canse. La luz que recibimos por naturaleza es la razón. Ahí puede ir otro punto. La fe no contradice lo que descubre la razón, sino que lo confirma y lo eleva. La fe no contradice lo que descubre la razón, pues entiende sobre el bien y el mal, sino que lo confirma y lo eleva. La manera, entonces ahí vendría un punto y luego seguimos, la manera como la fe eleva lo que la razón conoce, la manera como la fe eleva lo que la razón conoce, es brindando mayor claridad sobre las primeras causas y las consecuencias últimas. La manera como la fe eleva lo que conoce la razón es brindando mayor claridad sobre las primeras causas y las consecuencias últimas. Por eso decía santo Tomás de Aquino que la fe es una perfección de la inteligencia, porque la fe viene a confirmar y a elevar lo que ve la razón. La fe no contradice la inteligencia, la eleva. La fe es una perfección de la inteligencia. Entonces, este es el presupuesto antropológico y teológico para hablar de una moral cristiana, esto que ustedes acaban de escribir. Todo discernimiento requiere una luz. Si usted tiene que averiguar sobre si una cosa es buena o es mala, usted necesita una luz. ¿Esa luz de dónde vendrá? Esa luz viene de la razón en primer lugar, que es en parte lo que usted pueda pensar o las razones que usted recoja. No todo se le ocurre a uno, ¿no? Entonces, la primera luz es la razón, pero la fe no viene a destruir lo que descubre la razón. Lo confirma y lo eleva. ¿Cómo lo eleva? Dando mayor claridad sobre las primeras causas y sobre las últimas consecuencias. Entonces, si yo me doy cuenta que la fuente última del amor entre el hombre y la mujer está en el plan del Dios creador del universo, de inmediato mis ojos se llenan de asombro, mi corazón se llena de respeto y entiendo que hay algo grande, hay algo santo, hay algo bello que está sucediendo ahí. Entonces, ya se convierte en una realidad sagrada con la que yo no juego, yo no juego con ese amor, porque he descubierto que la causa última del amor en la pareja está en Dios. Entonces, al conocer mejor las primeras causas, al conocer mejor las consecuencias últimas, evidentemente puedo tener mayor claridad. Esa frase que ustedes han escrito es el fundamento de teología, no, de antropología teológica. Lo que ustedes han escrito ahí se llama fundamento de antropología teológica para la moral cristiana. Ya le pueden poner ese subtítulo ahí antes del parrafito que escribió. De manera que sus apuntes queden bonitos, usted llega a su casa, mira sus apuntes y dice un día bien vivido. Entonces, subtítulo, ojalá en rojo subraya, subtítulo debe decir fundamento de antropología teológica para la moral cristiana. Esa frase que hemos dicho. Esa es la frase. Bueno, ¿ha quedado ya completamente respondida la pregunta? Parece que no del todo. Porque la pregunta decía esto, ¿existe realmente una moral cristiana? Y encontrábamos unos escollos, unas objeciones. Esto de presentar objeciones a ustedes no les debe extrañar. Es parte del método de Santo Tomás de Aquino presentar siempre las objeciones. En cierto sentido anticiparse a las objeciones. Presentarlas de una manera completa y respetuosa. Es lo que estamos tratando de hacer aquí. Entonces una gran objeción frente a la existencia de la moral cristiana ¿cuál es? La gran objeción es hermano si eso que usted llama moral cristiana es ilógico entonces no obliga y si es lógico no hay que ser cristiano ahora como respondemos a esa pregunta entonces ponemos otro subtítulo que dice respuesta a la principal objeción sobre la existencia de la moral cristiana o sea usted se va a llevar cosas muy concretas de aquí su tiempo es muy valioso el mío también vamos a llevarnos cosas muy concretas de aquí entonces respuesta a la principal objeción sobre la moral la existencia de la moral cristiana cuál es esa principal objeción la puede poner entre comillas para que se sepa cuál es la principal objeción si lo que dice la moral cristiana es ilógico no obliga si usted me dice que haga una cosa que es absurda eso no me obliga si yo le dijera a usted por ejemplo los días martes no se debe apoyar el pie derecho en el suelo porque no mandato mandato usted me mira me desprecia y sigue su vida caminando como usted siempre ha caminado entonces abre comillas y dice si lo que manda la moral cristiana es ilógico no obliga punto y coma y si es lógico no se necesita ser cristiano como se sale uno de esa y ahí se cerramos las comillas porque esa es la objeción entonces viene la respuesta respondemos dos puntos respondemos vamos a responder a esa cuestión la moral cristiana no es ilógica eso está claro no es ilógica la moral cristiana no es ilógica pero la lógica de lo que prescribe requiere con frecuencia luces superiores a las de la razón la moral cristiana no es ilógica no es absurdo lo que dios pide no es absurdo lo que dios quiere no es absurdo lo que predica la iglesia no es absurdo pero la lógica las razones necesarias para comprender lo que prescribe la moral cristiana requieren con frecuencia luces superiores a las de la razón humana piense usted por ejemplo esto lo que sucedió en aquella universidad en kenia un grupo de fundamentalistas entra a la universidad dios nos preserve aquí armados y empiezan a decirle a la gente usted es cristiano y al que va diciendo que si lo van matando esto sucedió hace uno o dos años en kenia áfrica hagámonos esta pregunta tiene lógica que una persona en la flor y belleza de su juventud lo cual no cobija aquí a todo el mundo pero hay algunos que si tiene sentido que una persona en la flor de su juventud teniendo todo por delante sabiendo que lo van a matar diga yo no voy a negar a jesucristo o sea que usted es cristiano si una ráfaga acaba con esa vida ahora hagámonos esta pregunta es eso lógico respuesta con la sola lógica de la razón humana probablemente no probablemente no sería muy difícil de justificar tal vez tendrías que decir que es lógico que una persona muera por sus convicciones y sus convicciones eran esas pero supongamos que entra otro con una ametralladora y dice voy a asesinar a todos los que crean que existe un círculo cuadrado y se para por ahí un loco y dice yo creo que hay un círculo cuadrado ¿está seguro de que existe un círculo cuadrado? lo voy a matar sí el círculo cuadrado existe una ráfaga acabó con su vida uno se da cuenta que si uno pretende presentar como razón válida para hacerse matar que la persona tiene unas convicciones estamos presentando como equivalentes morir por Cristo o morir por el círculo cuadrado no debe ser lo mismo entonces eso es lo que decimos ahí la respuesta a la objeción cuál es lo que prescribe la moral cristiana no es ilógico pero la lógica de lo que prescribe la moral cristiana muchas veces sólo se percibe con una luz superior a la de la razón piense lo que ha sucedido en la legislación de familia en los últimos años un muchacho se casa con su amada y hermosa novia él tiene 26 años ella tiene 24 a esas edades la gente suele ser bonita aunque hay excepciones se casan una pareja bella la vida le sonríe con mucho esfuerzo están sacando algunas cosas adelante de repente un cáncer después después de larga agonía esta mujer muere a los 27 años de edad como puede morir una persona de 27 años que dolor que dolor por Dios cuando el hombre se dio cuenta que esta tenía su cáncer cosa que se le detectó al año y dos meses de casados él le pidió el divorcio él se dio cuenta que ese barco se estaba hundiendo entonces la dejó que se muriera sola o con su mamá o con quien quiera morirse pero yo quiero ser feliz con una mujer que no esté tan enferma que no sea tan problemática que siga siendo bonita que me quiera mucho y con la que yo pueda ser feliz de manera que al año y seis meses consiguió el divorcio porque hay muchos países donde el divorcio se va volviendo divorcio exprés como hizo ese desastre de España llamado José Luis Rodríguez Zapatero José Luis Rodríguez Zapatero logró que se volviera ley en España el divorcio exprés entonces divorcios como el que les estoy contando son relativamente fáciles de conseguir de manera que este hombre se casó supuestamente quería mucho a su amada pero cuando vio que era cáncer que era terminal que el asunto era de pasar noches de vigilia que la vida sexual por supuesto se acabó que los paseos se acabaron que los restaurantes se acabaron cuando se acabó todo eso y cuando ella empezó a ponerse fea entonces él dijo no yo no voy a estar al lado de un da ver aquí yo más bien me divorcio y resulta que eso estaba probado en muchos lugares también en Colombia si usted lo pelea lo suficiente puede lograr un divorcio en esas condiciones porque ella está muy enferma yo no quiero estar con ella es decir la sociedad admite como razón que nadie está obligado a estar al lado de una persona así eso se admite como razón pero yo ya puedo ver en los ojos de ustedes y en la tristeza de sus rostros que ustedes no están de acuerdo con ese comportamiento que significa no estar de acuerdo con ese comportamiento significa tener a un hombre joven dos años cuidando una enferma hasta que se muere cuáles podrían ser las razones para cuidar a una enferma dos años hasta que se sea más o menos tangible es muy difícil encontrar razones humanas para eso por eso precisamente la ley permite la ley civil permite esa clase de divorcios para no encadenar a las personas esa clase de relaciones para las cuales es muy difícil obtener una razón válida pero si usted es cristiano seguramente le costará mucho trabajo algo como eso seguir en esa convivencia y en esas circunstancias pero estoy seguro que usted encontrará motivos para hacerlo si usted es cristiano si usted realmente tiene a cristo en su corazón usted encontrará motivos para hacerlo eso es lo que queremos decir ahí entonces según la ley civil la persona no está obligada a permanecer al lado de un enfermo terminal hasta que muera ni siquiera está obligado a permanecer casado con esa persona esa es la ley civil pero el que tiene una luz superior se da cuenta aunque no haya restaurantes aunque no haya paseos aunque haya tantas noches incómodas aunque haya tantos días de hospital aunque haya tanta pérdida económica aunque no haya los deleites del sexo este es mi lugar al lado de ella tiene un motivo superior eso es lo que significa la moral cristiana entonces la moral cristiana no es ilógica es lógica pero para percibir plenamente la lógica de la moral cristiana se necesitan luces muchas veces superiores a las de la razón por eso muchas cosas que prescribe la iglesia se pueden argumentar racionalmente pero casi nadie las obedece el problema no está en la calidad de la argumentación el problema está en que la claridad interior que va unida a la fuerza interior para vivir ese precepto la persona no lo tiene y esto en ningún campo me parece que se nota tanto como se nota en el campo de la moral sexual haga usted la prueba de explicar a una pareja de novios porque es inmoral el uso de anticonceptivos teniendo en cuenta todas las fornicaciones que hacen empecemos por ahí trate de explicarles que tener sexo sin casarse es malo trate de explicarles eso y si claro que hay razones que usted puede presentar pero si la persona no tiene una luz superior no lo logra no lo logra usted fácilmente trate de explicarle a una persona que siente que un embarazo a destiempo le va a dañar la carrera le va a dañar la figura le va a dañar su honra le va a dañar su nombre le va a dañar su relación con la familia incluso le va a dañar la relación con el novio muchas mujeres abortan por no disgustar al que las embarazó al mismo que las embarazó entonces realmente lo que están haciendo es matemos a nuestro hijo para poder seguir nosotros pero trate de explicarle a esa mujer trate de explicarle es muy difícil bueno entonces la pregunta era existe una moral cristiana respuesta sí la moral cristiana es ilógica no ah entonces es lógica claro que sí pero si es lógica entonces es racional no necesariamente puede que sea suprar racional y por favor esto aprendanselo existe lo racional lo irracional y lo suprar racional si vamos a hilar más delgado y haciendo un poco de filosofía se puede hablar de que existe lo irracional lo arracional la palabra rarísima lo arracional es lo que no tiene razón para lo cual no existe una razón lo propio sería el azar lo irracional es lo contrario a la razón lo arracional es lo que no tiene razón lo racional es lo que tiene razones y lo suprar racional es lo que está por encima de la razón humana por lo menos existen esos cuatro entonces existe la moral cristiana si la moral cristiana es ilógica no entonces es lógica si entonces yo debo entenderla con mi razón depende si te quedas solamente con tus razones si no está tu razón iluminada por la fe probablemente te quedas corto ah pero entonces usted cree usted quiere que yo crea en nomos hadas y el espagueti volador no hay una luz superior que no contradice a la razón que la lleva a una mayor perfección y eso es lo propio de la fe nunca admitan ustedes conflicto entre razón y fe porque ese conflicto es artificial fue inventado en el siglo 18 básicamente para quitar la influencia social a la iglesia y para darle entrada a una nueva clase social que era conocida como la de los intelectuales es la entrada de la ilustración y del enciclopedismo entonces mis hermanos la moral cristiana es lógica si pero es lógica con una lógica superior una lógica que incluye lo suprar racional porque la fe no viene a anular la fe no es antirracional la fe no es irracional la fe es suprar racional sobre ese tema de la razón y la fe hay tantas cosas interesantes que se han dicho y que se pueden estudiar pero por el momento vamos a dejar esa conversación de ese tamaño lo cual no significa no se alegran mucho no hemos terminado todavía es una pregunta que teníamos que resolver la pregunta es existe una moral cristiana ya tenemos una respuesta sí usted ya se dará cuenta entonces que la moral cristiana continuamente tiene que apoyarse en la razón y continuamente tiene que apoyarse en la luz de la fe porque la moral cristiana como toda la teología utiliza la luz de la razón y utiliza la luz de la fe que no se contradicen entonces según eso pasamos al siguiente subtítulo son 17 subtítulos pasemos al siguiente que creo que es el tercero el tercer subtítulo dice lo siguiente estructura jerárquica de la moral la moral tiene una estructura jerárquica ese es un tema muy interesante bueno a mí realmente todos estos temas me parecen apasionantes porque la teología la predicación la fe se han convertido en mi vida entonces me parece apasionante yo creo que a ustedes también les interesa mucho porque si uno después de un día de trabajo viene a aguantar hambre en un salón quiere decir que le interesa bueno sigamos entonces estructura jerárquica de la moral afirmamos lo siguiente las decisiones humanas no tienen todas el mismo rango las decisiones humanas no tienen todas el mismo rango no tienen todas el mismo rango y esto hay que entenderlo en tres sentidos que no tienen el mismo rango hay que entenderlo en tres sentidos vamos a explicar rápidamente los tres sentidos primero primero hay decisiones que tienen que ver con cosas leves o breves mientras que otras tienen que ver con cosas graves y duraderas y ahí se ve que hay distintos rangos cierto hay decisiones que son decisiones leves y breves yo me imagino por ejemplo una muchacha de hoy pensando bueno me llevo el pantalón que tiene descocida la rodilla derecha o el que tiene descocida la rodilla izquierda esa decisión no es demasiado trascendente es una decisión leve y breve no tiene mayores implicaciones estudio educación física estudio música estudio ingeniería me dedico a trabajar esas son decisiones mucho más importantes entonces las decisiones humanas no tienen todas el mismo rango lo cual es clave esta distinción es clave en primer lugar no tienen el mismo rango porque hay unas que son leves y breves y hay otras que son graves y duraderas hay decisiones que pueden afectar el resto de su vida algunas personas lamentan durante años y a veces el resto de su vida algo que hicieron quiere decir que hay decisiones que pueden tener un alcance sumamente grande segundo dijimos que esta frase del distinto rango se puede entender en distintas formas segundo hay decisiones que afectan unas pocas personas y otras que afectan muchas personas y ese también es un rango ese también es un rango eso que significa que cuanto mayor sea la responsabilidad social de una persona pues más debe tener cuidado con lo que decide la repugnante corte suprema de justicia de colombia carente de coherencia en muchísimos temas ha dado a luz la última joya la reglamentación de la eutanasia infantil esa decisión afectará a millones de personas durante muchísimos años claramente es una decisión que tiene un rango altísimo y que tiene una capacidad de daño inmenso inmenso entonces uno debe entender que hay decisiones que tienen un rango pequeño como por ejemplo bueno que empanado o pastel de pollo eso tiene un rango pequeño y afecta solo a una persona hay decisiones que afectan a muchísimas personas dice el apóstol santiago en su carta no quieran todos enseñar porque los que enseñamos vamos a tener un juicio más severo por eso porque hay una mayor responsabilidad porque vas a afectar a más personas algunos de ustedes son o van a ser misioneros tengan mucho cuidado con lo que hacen los profesores de teología los sacerdotes tomar un micrófono no es tomar un micrófono tomar un micrófono es tomar una responsabilidad que puede ser muy grande ¿cuántas personas carentes de suficiente claridad buscan una orientación en el sacerdote esto estará bien voy bien no se preocupe por eso no le ponga tanto problema eso esté tranquilo simplemente usted es así usted tiene una gran responsabilidad porque así como hoy le hablo a ese muchacho o a esa chica mañana le habla a otros o después usted da una humilía cuidado hay una responsabilidad las decisiones tienen rangos pero sobre todo tercer punto este grupo me cae bien porque toma apuntes tercer punto hay decisiones que marcan o determinan otras decisiones es decir que las decisiones tienen como la estructura de un árbol y si usted toma esta rama eso tiene unas consecuencias y si toma esta otra eso tiene otras consecuencias entonces hay decisiones que marcan o determinan mucho a otras eso es grave eso es grave lo cual entonces después de que escribe esos tres puntos aparte usted escribe lo siguiente esto nos hace pensar que existen opciones que son realmente fundamentales esto nos hace pensar que hay opciones que son realmente fundamentales y que el esclarecimiento de esas opciones fundamentales es esencial para la moral cristiana es decir que uno de los objetivos principales en la moral cristiana es ayudarte a esclarecer cuáles son tus primeras decisiones cuáles son los grandes nudos nos sigamos con la analogía del árbol cuáles son las grandes ramas las decisiones fundamentales tuyas en donde te estás apoyando es tarea de la moral fundamental esclarecer esas decisiones fundamentales esos principios fundamentales cuáles serán los principios fundamentales de una persona muchas veces la gente no se da cuenta cuando tomó las decisiones más importantes de su vida yo quisiera que usted también escribiera esa frase que parece anecdótica muchas veces las personas no se dan cuenta cuando tomaron las decisiones más importantes de su vida hay gente que cree que uno toma las decisiones más importantes después de una cesuda reflexión ojalá fuera así para eso se hacen buenos retiros espirituales para eso se hacen buenos cursos de espiritualidad de teología para que la gente tome conciencia de sus decisiones pero la mayor parte de la gente no sabe cuándo tomó las decisiones pero ahora agregue esta frase y sin embargo esas decisiones están obrando en nosotros y a través de nosotros no sabemos cuándo las hemos tomado y sin embargo esas decisiones nos están manejando la vida por eso es papel tan importante de la moral fundamental ayudarle a uno a aclarar cuáles deberían ser entonces puede agregar esta otra frase podemos decir que la moral fundamental trata de esclarecer cuáles deberían ser nuestras primeras nuestras decisiones fundamentales repito la frase podemos decir que la moral fundamental debe ayudarnos a esclarecer cuáles tendrían que ser nuestras decisiones fundamentales nuestros principios básicos porque uno a mí eso me escandaliza yo no sé yo no sé usted a mí eso me escandaliza que la gente no sabe cuándo tomó las decisiones más importantes no sabe y le voy a contar historias una o dos sobre cómo es cierto lo que le acabo de decir piense usted por ejemplo un muchachito un jovencito que cuando era aún más pequeño enclenque desnutrido pobre y un poco bruto sufría en su clase lo que ahora llamamos bullying conocido también en Colombia con la expresiva palabra de matoneo es decir era una persona una persona de la que todo el mundo se burlaba lo despreciaban a veces en cosas que parecen sencillas pero que son terriblemente humillantes ¿no? una vez tenían que presentar un trabajo una obra manual una maqueta y un compañero le quitó el trabajo y arrancó la etiqueta y dijo no esto lo voy a presentar yo un robo y el otro trató de explicar el profesor no le creyó se sintió humillado sintió rabia y así muchas cosas un día que alguno de sus compañeros lo trata como con violencia y se va a burlar este hombre siente que se le ha llenado la medida acumula toda la fuerza de su alma en estos nudillos y le da un golpe tan brutal al que lo estaba molestando que le produce una fisura no fractura pero si fisura en el maxilar o sea a punto de partirle el hueso un puñetazo brutal se le hinchó la mano al otro el que recibió ese golpe espantoso sacó como conclusión que era mejor no volverse a burlar de ese otro que era chiquito feo acomplejado y un poquito disminuido pero que es lo grave que este señor se dio cuenta que había una manera de parar la burla y ese día sin darse cuenta tomó una decisión no me voy a dejar de nadie pero esa decisión no la tomó conscientemente eso le quedó escrito en el corazón y de ahí en adelante cualquier persona aún de una manera sencilla que pretendiera hacerle un chiste o algo de inmediato encontraba una respuesta agresiva en él ¿por qué? porque ese día le quedó incorporado un principio en su vida un principio en su vida yo conocí una vez una muchacha que decía yo pienso que yo soy como una aspirina decía ella ¿por qué aspirina? porque ella sentía que la gente la buscaba únicamente para desahogarse para decirle sus historias y ella pues era como buena para eso de escuchar y de aconsejar en el fondo era una persona que se sentía muy sola y muy indigna de ser amada y entonces ella pensaba no pero yo soy una aspirina se miraba a sí misma de ese modo en el fondo ella creía yo no tengo derecho a ser feliz no tengo derecho a tener una pareja soy no sé o demasiado alta o demasiado baja o demasiado gorda o demasiado flaca las mujeres siempre se están quejando de algo eso se sabe que es así pero esta muchacha entonces realmente tenía claro yo no soy digna ni de felicidad ni de amor yo soy una aspirina ¿en qué momento llegó ella a esa conclusión en algún momento de su juventud? parece que tiene que ver con el hecho de que la mamá las abandonó a ella y a una hermana esta quedó prácticamente a cargo de su hermana el papá se volvió a casar y ella se dio cuenta que lo único que ella tenía que hacer era evitar que hubiera más problemas y más peleas pero renunció de alguna manera a su dignidad y a su felicidad entonces las personas tomamos muchas decisiones así y uno no es consciente de las decisiones que ha tomado no es consciente uno no es consciente de cuál fue el día en el que uno dijo en el que uno llegó a la conclusión y dijo pues yo no sé si esto sigue así y un día me pego un tiro y llegó a esa conclusión y hay gente que lo dice en serio y hay gente que se mata hay gente que se mata y otro llega a la conclusión no yo yo si me hago matar por eso y se hacen matar por eso y otro llega a la conclusión mire todo el mundo engaña si no miento yo para ganarme esta plata el que venga se la va a ganar mejor me la gano yo y la gente va vendiendo su alma y va vendiendo sus principios así así entonces uno de los trabajos principales uno de los objetivos principales de un buen curso de moral fundamental sobre todo para laicos ¿cuál es? ayudar a esclarecer tus principios porque tú mismo no sabes cuáles son tus principios uno los descubre a veces es sobre la marcha el muchachito ese acomplejado que aprendió a pelear y a reventarle la cara a cualquiera ese muchachito se dio cuenta que tenía dentro de sus principios no me dejaré de nadie y si me matan me matan pero no me dejo de nadie él descubrió eso un día en el que se burlaba de él una compañera una mujer y el hombre este se va encima y la agarra para destrozarla pero se siente mal es una mujer y es mucho más débil entonces la suelta la tira contra la silla y ahí empieza a preguntarse yo por qué soy así y cuando empieza a preguntarse yo por qué soy así llega a la conclusión ah es que yo tengo un principio de vida que se llama no me voy a dejar de nadie que tal que uno pudiera hacer la lista de los principios reales que uno tiene principios reales de vida la lista verdadera es decir lo que determina en realidad su vida sus prioridades reales que tal que uno pudiera hacer la lista de las prioridades reales lo que realmente manda en mi vida un buen curso de moral fundamental debería servir para eso añada otro subtítulo y creo que vamos a dejar ese como último porque no les gustó la idea de los 17 añado otro subtítulo que lo vamos a llamar algunos principios fundamentales la idea cuál es si uno hace un buen curso de moral católica moral cristiana católica la idea cuál sería ¿sabe cómo sería un curso bonito? un curso así bien hecho sería un curso que uniera la parte existencial la parte teórica y la parte práctica la parte existencial significa cómo ha sido su vida y qué ha regido su vida la parte teórica sería a la luz de la razón y de la fe cómo podría y debería ser mi vida y la parte práctica sería cómo me educo y qué ejercicios hago para realmente vivir como tengo que vivir ese sí sería un curso eso es lo que llaman un cursazo todavía no tenemos ese tipo de curso todavía no tenemos ese tipo de curso pero por lo menos saber cierto cómo tendría que ser un buen curso es algo muy útil además usted puede hacer ejercicios de esta clase sobre todo los ejercicios existenciales si usted hace buenos retiros espirituales uno de los propósitos en unos buenos ejercicios espirituales ¿cuál es? que usted aclare qué es lo que realmente le mueve a usted qué es lo que realmente busca uy a veces en los ejercicios espirituales a veces en un día o dos días o tres días de retiro las personas descubren cosas que los dejan en shock las personas descubren cosas como oiga yo me he pasado la vida mendigando terrible terrible me he pasado la vida mendigando porque para mí lo único importante el valor más grande es sentirme amado o sentirme amada ese es el valor más grande y como no he encontrado eso entonces yo me humillo me arrastro dejo que dispongan de mí dejo que me usen porque tengo ese valor porque tengo ese principio fundamental pero no lo he sabido aplicar entonces un buen retiro espiritual sirve para eso yo he dado un par de veces un semestre completo de moral fundamental y realmente yo sueño con que un día se pueda dar un curso así como les digo dimensión existencial dimensión teórica y dimensión práctica sería un curso muy bonito me parece muy útil entonces hablemos de principios algunos principios principios que nos ofrece la moral cristiana y católica principios que vale la pena que usted los tenga ahí y se deje confrontar un poquito vamos a escribir algunos de esos principios primero y fundamental lo bueno y lo malo existen y en principio pueden ser conocidos parece una tontería ¿no? existe lo bueno y existe lo malo en ese mismo punto uno yo le invito a que agregue la siguiente frase la existencia objetiva de lo bueno está en relación directa a la naturaleza de cada ser cambié de opinión ¿sabe que esa frase debería ser el número dos? no el uno sino el dos o sea la frase uno es lo bueno y lo malo existen y pueden ser conocidos y el número dos es la existencia o esta existencia de lo bueno y de lo malo ¿cómo fue que dijimos? está en conexión directa con la naturaleza de cada ser tres en otras palabras hay un bien propio de cada ser y el conjunto de los bienes propios de cada ser es lo que llamamos ley natural es el punto número tres hay un bien propio de cada ser y el conjunto de los bienes de cada ser es lo que llamamos ley natural cuatro el bien que descubrimos a través de la ley natural es el bien que ha de ser objeto de nuestro comportamiento el bien que descubrimos a través de la ley natural ha de ser objeto de nuestro comportamiento objeto o meta de nuestro comportamiento como lo descubrimos ya hemos dicho a través de la razón y la fe entonces miramos ¿cuál es el bien propio de un águila? el bien propio de un águila yo lo descubro viendo como es el águila me doy cuenta que el águila no tiene aletas me doy cuenta que el águila tiene hambre me doy cuenta que el águila duerme me doy cuenta de las características del águila entonces después de que he estudiado un poco cómo es el águila cuáles son sus posibilidades y potencialidades me doy cuenta que meter a un águila en una reja de dos metros por dos metros por dos metros es un crimen jamás podrá volar me doy cuenta que hay un bien que es propio del águila volar y me doy cuenta que encerrar a un águila en una ¿cómo se llamaría eso? en una jaula de dos por dos por dos es un crimen ¿cómo lo descubrí? descubriendo el bien propio del águila el bien propio del águila más el bien propio de la rana más el bien propio del oso panda más el bien propio del conejito más el bien propio de la vaca más el bien propio del eucalipto pero sobre todo más el bien propio de todos los seres humanos eso es lo que llamamos ¿lamamos qué? ley natural entonces es papel de la razón humana examinar los entes y ver cuál es su bien propio y al descubrir los bienes propios de los distintos seres me doy cuenta de lo que es la ley natural entonces la ley natural la descubro a través de la razón y de la fe y decía el último punto ¿cuántos puntos llevamos ahí? cuatro es decía el cuarto punto que lo que descubro a través de la ley natural es ser el objeto o meta de mi comportamiento entonces yo me doy cuenta que si tengo un águila me doy cuenta que si tengo un águila que en ese caso no es la ICT si tengo un águila entonces veo que esa águila no la puedo tener encerrada en una jaula de dos por dos por dos entonces viene el punto número cinco el derecho legítimo de los otros seres implica deberes míos si tú tienes el derecho a la vida yo tengo un deber respetar tu vida o sea es la correlación que hay entre qué entre qué ¿cómo se llamará eso? respondan porque si no esto se alarga ¿entre qué? entre derechos y deberes o sea hay una correlación y es muy mala idea cuando solamente se exaltan los derechos y nadie habla de deberes porque resulta que los derechos míos implican deberes para ti y los derechos tuyos implican deberes para mí entonces hay una correlación entre derechos y deberes siguiente punto que es de santo tomás de aquino ese será el número ¿qué? ¿seis? la valoración completa de un acto humano requiere tener en cuenta el objeto la intención y las circunstancias tener en cuenta el objeto la intención y las circunstancias el objeto es muy importante ¿qué es lo que la persona quería hacer? la intención es importante también ¿por qué quería hacerlo? las circunstancias son importantes en un momento dado entonces puede agregar ese sí creo que es mejor agregarlo ahí no, eso hagamos otro número y el otro número es siete por su condición de valoración los actos humanos aunque tengan un valor objetivo aunque tengan un valor objetivo pueden tener atenuantes y agravantes entonces por ejemplo que un ser humano le acomode un puñetazo brutal al otro eso fue lo que hizo el objeto porque son tres objetos intención y circunstancias el objeto es lo que hizo la intención es ¿por qué lo hizo? las circunstancias es ¿en qué contexto lo hizo? esas son las tres preguntas para valorar un acto humano ¿qué hizo? ¿por qué lo hizo? que incluye el para qué ¿no? ¿qué hizo? ¿por qué lo hizo? y ¿en qué circunstancias? ¿en qué contexto? entonces ¿qué hizo? le dio un puñetazo brutal al otro ¿por qué lo hizo? porque el otro llevaba muchísimo tiempo ofendiéndolo tal, tal, tal ¿en qué circunstancias? con ira e intenso dolor uno se da cuenta que ese puñetazo aunque no es algo seguramente digno de aplaudir tiene atenuantes ese era el punto número ¿cuánto? punto número ocho pero nunca deben confundirse los atenuantes o agravantes con la llamada ética de situación nunca deben confundirse los atenuantes o agravantes con la llamada ética de situación coma la cual elimina completamente la objetividad del comportamiento humano entonces la ética de situación es una exageración o la moral de situación se utilizan las dos expresiones la moral de situación no debe confundirse con la moral de situación la cual elimina completamente la objetividad del comportamiento humano entonces según la moral de situación realmente ninguna cosa es totalmente buena ninguna cosa es totalmente mala todo depende de las circunstancias no tampoco tampoco entonces cuál es la moral clásica yo le estoy dando aquí la moral clásica católica cuál es que el comportamiento humano se rige por normas objetivas esas normas objetivas son las que determinan el objeto pero en la valoración del acto humano está en el objeto que más dijimos la intención y las circunstancias y por el lado de la intención y las circunstancias usted puede tener atenuantes o agravantes sin embargo atenuantes o agravantes no deben llevarnos a una moral de situación porque la moral de situación que es la eliminación completa de la objetividad ouch la eliminación completa de la objetividad ese es el peligro de la moral de situación ese era el número ¿cuánto? número nueve el número nueve afirma lo siguiente el comportamiento moral humano no es completamente individual tanto el bien como el mal crean sus propias estructuras el comportamiento humano no es completamente individual tanto lo bueno como lo malo crean sus propias estructuras crean sus propias estructuras las cuales adquieren un cierto carácter de existencia social y de objetividad las cuales adquieren un cierto carácter de existencia social y de objetividad eso es lo que el papa san juan pablo segundo llamaba por ejemplo estructuras de pecado ¿no? se crean ciertas estructuras el comportamiento humano no es completamente individual no somos islas nosotros estamos con otros seres humanos y con esos otros seres humanos nosotros creamos estructuras estructuras para el bien o para el mal y esas estructuras llegan a tener una cierta objetividad y una cierta existencia social ejemplo piense usted en la política muchos jóvenes renuncian a una carrera política porque sienten no hay manera de avanzar ahí es decir está tan viciado el sistema que resulta prácticamente imposible avanzar se llaman estructuras de pecado son temas para estudiar cada una de esas frasecitas que hemos dicho es un tema para estudiar y la frase número 10 y con esto terminamos según la moral cristiana cada acto correcto según la moral cristiana cada acto correcto es un avance hacia la plena felicidad cada acto correcto es un avance hacia la plena felicidad que tiene su comienzo en la tierra pero su realización solo en el cielo que tiene su comienzo en la tierra pero su realización solo en el cielo ahí hay hay material para estudiar ahí les queda un material para que piensen analicen hagan sus retiros lloren sus pecados cambien de vida cambiemos de vida mejoremos la vida respondamos mejor al señor gloria al padre al hijo y al espíritu santo amén amén gracias gracias